Básicamente este torneo que se va a realizar el próximo sábado 20 de agosto, se va a realizar en las instalaciones del Club Regata Resistencia, específicamente en el playón, en el nuevo playón que tiene el Club Regatas. Bueno, primeramente va a ser llamativo porque va a ser el primer evento que vamos a hacerlo al aire libre para poder darle más confort y más comodidad a todas las personas que van a participar del evento, ya sea competidores como también familias y allegados de los practicantes. Este torneo va a tener raigambre nacional, o sea, va a tener una importancia a nivel nacional, se va a realizar en conjunto con nuestra liga local, la liga nordestina, una liga que viene trabajando más de 8 años ya acá en la zona, realizando torneos y difundiendo lo que es el Brasilia Jiu Jitsu. Con gran importancia este torneo en particular, por lo que te comentaba anteriormente, de esta alianza que pudimos lograr con la Confederación Argentina, eso es de gran importancia para todos los atletas porque van a estar rankeados y federados a esta Confederación, y eso llama mucho la atención dentro de nuestro deporte porque todos los atletas quieren estar justamente en ese ranking, en esa lista de competidores, ¿no es cierto? Aproximadamente entre 250 y 300 competidores se van a dar cita, de toda la Argentina y de países vecinos como Paraguay. Venimos trabajando ya hace 8 años con eventos, con la liga local, es la primera vez que lo vamos a realizar en conjunto con la Confederación Argentina de Jiu Jitsu. El evento arranca a las 13 horas hasta las 20 y la entrada va a ser libre y gratuita, va a ser la primera vez que podemos realizar esta modalidad para juntamente lograr difundir y poder mostrar lo que es nuestro gran deporte.